Hola que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de OrigaMeLeo y en esta ocasión pues vamos a aprender a hacer esta figurita que tenemos aquí le he nombrado rompecabezas y pues antes de empezar pues quería pedirles una disculpa porque no había podido subir videos este último mes pues ya les había explicado en un video anteriormente pues lo que sucedía bueno para empezar pues ya saben vamos a ocupar 6 folios cuadrados pues del tamaño que ustedes prefieran y pues ya sobre el tamaño que ustedes elijan pues vamos a trabajar y de ese tamaño dependerá el tamaño que va a ser su figura para hacer esta figura ocuparemos de 6 y los 6 van a ir doblados de la misma manera primero vamos a empezar doblando el folio de esta manera justamente a la mitad luego esta la llevamos para acá de esta forma golpeamos de este lado hacemos lo mismo y ahora va a ir de la magia de esto vamos a hacer aquí como un acordeón primero hacemos esto doblamos aquí como pueden ver y esto lo doblamos de esta forma este doble ya solamente lo doblamos así cambiamos de lado hacemos lo mismo aquí otro doblez y nos tiene que quedar algo así solamente doblamos de este así que ya lo más volteamos de lado y nos tiene que haber quedado algo así como así ahora si tenemos la hoja así vamos a voltearla tiene que tener así y pues entonces hay que voltearla y viene los divertidos de esta figura y lo primero que vamos a hacer pues va a ser aquí aquí tenemos una línea tenemos que abarque a la segunda línea así de esta manera luego esto igual lo vamos a doblar pero ahora en esta o sea que vamos a abarcar porque son cuatro pero no vamos a doblar lo que sería todo ahora sí solamente doblaremos hasta esta línea que está aquí de esta manera o sea que aquí que estas dos queden libres así volveremos a repetir el proceso de este lado ahora con estas dos que son aquí esta sería la tercera este papel no se quería dejar aquí papel igual aquí hacemos ese mismo doblez o sea no vamos a probar que estas dos líneas así debe de quedar así ahora hacemos lo mismo con las últimas dos que son estas así igual en estas dos volvamos bien bien no tiene que haber quedado algo así como esto ahora vamos a hacer vamos a hacer el mismo procedimiento pero ahora a la inversa vamos a empezar de este lado y vamos a hacer los mismos dobleces nos tiene que dar aquí como si fueran 4x se aprecia bien vale y lo mismo vamos a hacer del otro lado igual igual es lo mismo solamente que cambiaremos el lado sea de este lado será de este lado no lo voy a hacer ni de acá ni de acá es de este lado nos tiene que quedar esto vale ahora para que sea más fácil hacer esto vamos a volver a formar nuestro acordeón de esta manera se agarra de este lado vale ya que estas puntitas se hagan para acá así y ahora si viene el momento divertido esto de aquí se tiene que para su comodidad esto se levanta las últimas y nos tiene que quedar algo como esto ahora aquí vemos que en este combito se forma una línea vale esta línea es la que se tiene que sumir y esta línea de acá estas chiquititas se tiene que subir entonces como ya tenemos doblado el papel ya nada más es de ir haciendo esto esto sacado y esto sumir lo sacamos entonces si ya tenemos esto acá solamente es de ir cerrando poco a poco así y ahorita nos voy a dar el click me debe de quedar algo así como esto lo mismo vamos a hacer del otro lado sacamos estos puntitas para que se nos hagamos así y esto lo sacamos lo del gombo lo sumimos este sacamos esto lo sumimos esto lo sacamos y así es como nos debe de quedar una pieza así este y vamos a hacer 6 de estas iguales con todos los folios yo les recomiendo que sean de diferentes colores o ya verán ustedes igual que no me mandan que se ve bonita yo aquí he hecho piezas que son de cuadrados de 9 por 9 para que se vea mejor en la cámara son más chiquitas nada más que pues estas grandes no iban a caber y ahora pues viene la razón por la cual he puesto a esta figura rompecabezas ya que ustedes tienen que intentar armarlo yo aquí en este momento estará apareciendo una imagen de como se ve armada ustedes tienen que ver si como hacer para que encajen esas piezas y pues nada ya ustedes verán si lo logran hacer déjenmelo acá abajo en los comentarios si no ya ahorita vamos a aprender a armarlo vale le dejan pausar esta imagen para que vean como está y pues la intentan armar así bueno creo que si estás aquí es porque no pudiste armarla vamos a ver primero vamos a poner esto más o menos así de esta manera como si como si fueras una O aquí meteremos una así un poquito complicado vamos a ver aquí con una mano y acá de este lado metemos una que se desarma es un poquito difícil quedó un poco sujetada ahora pues hacemos lo mismo de este lado con cuidadito con cuidadito pues esto lo metemos así y ahora pues esto como se puede hacer de esta manera pues ya solamente lo metemos aquí y ahora pues ya solamente es cuestión de darle forma aquí vamos a usar otra pieza está muy bien la forma Pues así es como nos queda Recuerda que si te ha quedado esta figura No olvides darme tu like Y compartir el video para que más personas Aprendan a hacer esta bonita figura Recuerda que en mi canal tengo más figuras De origami y origami 3D Que sé que te pueden gustar Pues date una vuelta y suscríbete Pues nada, yo soy Daniel Jaramillo Y tú, tú y yo soy el origami Nos vemos en un próximo video, adiós Chau